El gato se corta solo No creo que lo sea Pero bueno, a ver Vamos a invitarla a Pilar Y ya hacemos el cierre Como corresponde Pilar Yo creo Pero hoy Hoy ha sido Una sorpresa para mí La cantidad de gente que está interesada En el alistamiento de los gatos Es impresionante Y yo creo que, te vuelvo a repetir Yo creo que es a causa De que yo el otro día te lo dije, Pilar En la última charla que tuvimos La gente No hay oferta Nadie sale Vamos a hacer un vivo de gatos Es raro Me parece que te tenés que hacer A ver Vos te tenés que comprometer, Pilar En esta cuarentena A no ser que estés llena de trabajo Pero me tenés que comprometer Que una O dos veces a la semana Tenés que hacer un vivo vos sola Y sacar un tema ¿Entendés? Hoy, qué sé yo Hoy, cómo estimular el cortagullas Con el gato Cómo llorar el gato Me parece Que está bueno Porque Es muy bueno Todo lo que sabes Aparte Además Es como que Lo complementas Desde el lado de la peluquería También Que también lo haces Nos has enseñado Hasta cómo peinar un gato Está bueno Que todo esto La gente sepa Que vos haces eso O sea A ver Vos hasta podés dar clases A alguien Online De Argentina A España Con este tema Que es un tema Que está bueno Acá en Argentina Sabés la cantidad Que me llaman a mí Para decir Tengo un gato Yo le digo No No me meto No tengo tiempo De idea Vos empezaste A abrirnos un poco La curiosidad Sobre esto Que me parece Genial Y acá en Argentina No sé allá Pero acá Yo digo por ejemplo En Córdoba En la ciudad de Córdoba Una parte muy céntrica Y a mí me resulta raro Yo vivo en una zona Donde hay muchos estudiantes Muy cerquita De la Universidad Nacional De Córdoba Y todos los estudiantes Muchos tienen gato Y salen a la calle Con el gato al hombro El gato con una corredita Y vos me decías cosas Y yo iba imaginando Toda la gente Que me suelo cruzar En mi barrio Y son todos muy gateros Muy del gato Y está muy bueno Que esto tenga alcance Desde ya te digo Hemos dejado de lado Las aves Pero por una cuestión Que fue No porque Querido La gente Ya empezó A preguntarte Cosas de gato Pero Vicky Mira Vicky te dice Yo no tendría gatos nunca Pero me resultó Muy interesante Todo lo que dijiste Vicky Vicky es la Autora de este De este chihuahua De la muerte Acá por ejemplo María dice Los temas muy interesantes Bueno ahí Nuestro mago Canino También te felicitó Por el tema Este Mira Yo tengo Prental para gatos Y lo saco con correa Dice Luque Bueno perfecto Muy bien Hay una cosa Que es importante Para todo Que saca el gato Con correa Nunca collar El collar Se puede ahogar Muy fácilmente Siempre Arnés para gatos Jamás ¿Qué puede pasar ¿Qué me dijiste? ¿Qué puede pasar Con el collar? Muy fácilmente El cuello Solo es muy sensible Y se te puede buscar El gato En un Cambio con el arnés No tienes ningún problema El arnés Es muy seguro No les hace presión Ninguna No vas a tener Pero arnés de gato Específico Los ven en Amazon En muchas tierras de animales Sucede que Sucede con los gatos Como para ir cerrando ya Y te dejo con esta Que es una pregunta Que nos hicieron recién ¿Sucede igual Con las razas felinas Y con las razas caninas Que hay razas De gatos Que tienen este temperamento O son más Se tiran más Para este tipo De reacciones O como con los perros O no Vamos a ver Sí Porque Que pasa Que también No están tan seleccionados Tan excesivamente Como los perros Porque si los dejan Los gatos En cuarta generación Sin que tú estés Haciendo un trabajo De tu lado Se te vuelven a riscos Pero sí que es verdad Que hay razas Que son más tranquilas Que por la selección genética Nos encontramos Son mucho más movidos Por ejemplo Pues después Los rusos Los azul rusos También son unos gatos Mucho más movidos El europero Es muy movido ¿Vale? Pero en cambio Tú coges un persa Y es más calmadito El vermano Es más calmado ¿Vale? El mencón También es un gato Más calmado Ahora ¿Esto tiene que ver Con la raza O con el linaje De ese individuo En particular? El linaje El linaje General Bueno La raza sí Porque ya van tirando Por ese linaje Intentan seguir Estándar también En lo que es En carácter ¿Vale? En gatos Se mira bastante En carácter Entonces No se ha perdido Tanto como con los perros Intentan seleccionar De manera que sí Se mantiene esto ¿No? Pero en el verdad Que bueno Siempre tiene una extensión ¿No? Te sabes que Las críanos No son matemáticas Con lo cual Tampoco te garantiza nada Pero sí Con los persas Por ejemplo Son exageradamente Dormilones Por ejemplo Es más raro Que te encuentres Un problema grave De agresividad Con persas Que te lo puedas Encontrar con un europeo ¿No? Porque son más movidos Simplemente No porque Te vaya a dar Más agresividad Es la forma Que tú Eruques Por supuesto Bueno Mira Se siguen las preguntas Bueno mira La cantidad de preguntas Que hay Escucha Che gente Tenemos que ir a comer También Vamos a comer rápido A ver A ver qué dice Bueno Ana Mira Mireia dice Que no nos escucha Bueno A ver En serio No se nos escucha A ver Dice Pero hay gente Que nos habla A ser Y si no están Algunos nos escuchan A otros no Bueno Nuestro mago carino Dice Y si vino un perro Sin correa ¿Qué hago con el gato? Esto de Alzo a mi gato El gato Por eso recomiendo Llevar El carrito ¿Vale? Porque también te sirve Para esto Aparte que el gato Se va a sentir Mucho más seguro Cualquier peligro Cualquier cosa Que tú veas Tú metes al carrito Cierras el carrito Y controlas el perro Y ahí se acabó El problema Por eso Es importante Un carrito Si no llevas Un carrito Un bolso Así Puesto así Especialmente No creo que ningún hombre Estoy sincero No creo que ningún hombre Desanime a andar pasando Un gato con un carrito No creo No creo Hay transportines Hay otras cosas O sea Una opción Que tú puedes meter Al gato Que el gato Se vea seguro Es cómodo el carrito Porque no pesa O sea Ya cada uno Luego Pero 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 Todo El animal Es igual Que tú Tengas un lugar Donde tengas Acondicionado A tu gato Que él sepa estar Que le guste estar Que lo use también En casa Y que cuando llevas De paseo Lo puedes usar Como refugio Para ese animal En el momento Que tengas algún problema Lo puedes meter O que esté cansado De caminar Y tal Y lo quieras meter El gato no te anda Tanto como un perro O sea Va a andar un ratito Que lo pongas al suelo O lo que sea Pero no va a hacerte La caminata A veces sí El gato es que sí Porque cada gato Logos único ¿No? He visto gatos Y él con el perro Salir andando Y bueno Y vas al perro detrás Y como está La impronta La he hecho con el perro He aprendido A seguir al dueño Hasta que el perro Y lo ves detrás Sin la correr Sin nada Pero claro Hablamos de ciudades ¿No? Entonces hay muchos peligros Hay muchas cosas Es mejor llevar algo Un bolsito O un casportino O un casportino Alguna cosa Y dejarle nevar Espera Ay Te pago cariño No me ves con un carrito Ni para ir al asilo No Sí ¿Cuánto caso? No A ninguno No Me parece que no Entrar en las tiendas Y con otro tipo de cosas Igual no te dejan pasar Pero Es cómodo Cuando tú vas a algún lugar Y te dejan pasar Porque mira Lo que dice el lucro Está bien En alguna mochila Que se lleva el gato En una mochila Hay muchas Tiones Yo me voy De vacaciones Voy un fin de semana A un lado Lo dejo el gato Con la bolsa De alimentos abierta Y yo me agarro Como una angustia Yo me empatizo Con el gato Y digo Pobre gato Encerrado Nunca salió en la calle El perro Yo creo que Se le quema la cabeza Pero el gato Sopo Una vida No Es muy diferente El gato Desde pequeñito Es esto En Estados Unidos Piensa que no No sale Nada más en sí Cuando sale con la correa Y ya está Y el gato Es que no sale nunca Viven dentro del piso Pero ellos Como son tan territoriales Su territorio ha aprendido Que es el piso Y su casa Está feliz A llevarlos yo Y tal Para que estén Bien socializados Y estén acostumbrados En cualquier sitio Porque un gato Que solo está Dentro de la casa Y nunca sale para El día que sale Tiene un choque Brutal Entonces claro Todos son miedos Y el miedo Se transforma En relación de agresividad Por eso es importante Sacarlos Pero condicionalmente No puedes tampoco Dejar al gato Aquí en España Hay mucha costumbre El gato El gato tiene que andar por ahí Pues ahora Tengo un gato Y va Y me va a hacer Por las casas Eso tampoco puede ser Y por enfermedades Y tal Lo que hemos comentado antes Pero lo suyo Es eso Que tú tengas tu gato El gato no le pasa nada Por no salir Es más La persona que no le gusta Pasear mucho Un gato No tenga perro Tenga un gato ¿Vale? Entonces Cuando quiera sacarlo Lo sacas Pero te lo he condicionado También a sacarlo Que no sea un trauma Para ese animal El nunca jamás Haber salido Mira Eso te ha llamado Mucho la atención Y ya te digo En serio Te voy avisando Ya agarrate un día De la semana Y te tienes que tirar Un tema solita Si hoy les voy a hablar Y yo creo que vas a tener Muchos más seguidores Este Pilar Nada ¿Querés cerrar con algo? ¿Querés cerrar con algo La charla de hoy? No Yo Las preguntas que tengan Y ya está A ver Yo Lo de los gatos Fue por eso Porque como no dejó Entrar en el perro Mi madre se plantó Como mi abuela Encantó en los gatos Lo que pasa Pero Estamos todo el día Todos hablando de perros Y de repente Sale Al Y Che Alguien Alguien Que Alguien A ti A seis años Y me dijo Toma Aquí hija Que no No tengas aquí Suciedad Ni nada Mi madre No es Escripulosa Siempre le ha tenido Eso Báñame el gato Hija Si no puedes tener Un animal adentro Con los perros De siempre Que bañara todo Que tuviera Ni un día Entonces me dejaba El gatito Y perros No Pero gatos Y yo Ganaba Los gatos Aprendí Y yo Sola Haciéndolo Así que Pues de leer Libros De gatos Y de perros Y empezaba a hacerlo Lo hacía de forma espontánea Y natural Y luego después Sí que he estudiado Yo tengo certificados De todo esto Cuando fui a Estados Unidos Me sacan Yo he tenido el conocimiento Siempre Pero que pasa Que si Hay muchas formas De estudiar Tú estudias Con alguien que sepa Puedes tener tus conocimientos Pero siempre se aprende Trabajas con gente que sabe Aprendes más Te sacas un certificado Para complementar Porque bueno Porque no me valoran Porque creen que no sé Porque tal No y cual ¿Vale? Y que pasa Sacar el certificado Aprendes más Entonces Vale Ya tienes el certificado Pero a lo mejor Te coges ya la costumbre O me pasa a mí Que siempre me gusta Ir haciendo formación aparte Porque siempre una cosa u otra Pues aprendes Y pienso que es algo valorable ¿No? Pero que hay muchas maneras De aprender A veces también Te puede pasar al revés Una persona Que no ha tenido nunca Contacto con ningún animal Saca un título Y ahí queda la cosa Entonces Esa persona Lo siento Pero necesita Mucha más formación No sabe Mucho más De otra persona Que ha estado trabajando Un montón de tiempo Y toda la vida Con animales De todas maneras Pilar Te digo Desde ya Si mostrar El título No vale tanto Como hablar Y uno ya se da cuenta Si esa persona Sabe que habla O no Desde ya te digo Que nos has dejado Todo sorprendido Así que Te reagradezco Y ya ves La cantidad de seguidores Nueva que tenés Estos Todos Al menos estos Que estamos acá hoy Vamos a estar presentes En tu próxima Tu próxima charla Sobre Conducta Failina Pilar Muchas gracias Buen martes Para todos Y nada Desde ya te digo Tenés que empezar A encarar por ese lado Gracias Muy poco trabajado Muy poco trabajada Esa área Es toda tuya Es toda tuya Bueno Saludos Buena semana Buena semana Para todos Estamos en martes Recién empieza Bueno allá Allá en España Martes por la tarde Ya van a llegar Dentro de poco A mitad de semana En algunas horas Este Bueno Gracias a todos Por haber estado Y bueno Gracias Pilar Gracias Pilar Porque te contestaste Todo Me va a enseñar Los gatitos Chicos Me va a enseñar Los pelos Los gatos Todos juntos Pero Va a haber Va a haber Tiempo Para todos Esto Esto Va para largo Así que Tranquilo Bueno Venga Buena para todos Gracias Pilar Por tu tiempo Nos vemos Chau chicos Chau chau